hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león señores hoy vamos a hablar de chojeo tani que le preguntaron si él querría firmar en los doyers y vamos a escuchar la respuesta que dio este pelotero estaremos hablando de o'neill cruz y su regreso casi casi al béisbol de grandes ligas estaremos hablando de un lanzador de los doyers que va a la lista de lesionado otro más y estaremos hablando de alex cobra que revela cuánto tiempo estará fuera alex verdugo así como lo oyen así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activa la campanita notificaciones de lengua online y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal y para aquellas personas que preguntaban por el canal secundario de biografía deportiva aquí lo tenemos quién es biografía es el nombre de nuestro canal aquí estaremos subiendo biografía de jugadores de todos los deportes si me quieres seguir ahí está el nombre el link lo voy a dar en la descripción y en la caja de comentarios así que dicho esto vamos a pasar con las informaciones de este vídeo señores vamos a empezar rápidamente por alex verdugo alex verdugo hace varios días atrás ustedes escucharon lo que vieron el programa escucharon el cual yo estuve hablando de que alex verdugo es agente libre para para el término de la temporada 2024 pero él antes quiere que el equipo de boston le dé una extensión de contrato porque él dice que en los media roja de boston es en el único equipo en el cual él se ha sentido él que no ha tenido que fingir ser otra persona se ha sentido el cómodo con todo lo que hace y quiere su extensión ahí pues recibimos la noticia de que se lesiona y a la escora habla cuánto tiempo durará fuera este jugador y dice lo siguiente por aquí los media roja de boston anunciaron varios movimientos en su roster de la temporada 2023 de la mlb entre lo que estuvo incluido alex verdugo quien fue a la lista de lesionados y el manager del equipo reveló por qué y cuánto tiempo estará fuera alex verdugo de acuerdo a más live puntocom alex cobra dio a conocer que el mexicano recibió este permiso especial por el fallecimiento de su abuela y regresará el próximo martes 27 de junio o sea señores aquí está no es ninguna lesión como ustedes pueden escuchar aquí al parecer su abuela pasó a una mejor vida que en paz descanse y estará afuera hasta el 27 de junio o sea le dieron cinco días contando el día de hoy que estamos a 22 sabíamos que iba a pasar está cerca en realidad declaró el puertorriqueño tras señalar que verdugo tenía tenía familia en minnesota donde están jugando una serie ante los mellizos de minnesota valga la redundancia adán duval ocupará el jardín derecho este jueves y alex cobra dijo que es que que siente que están cubiertos en sus jardines con jared durán más ataca yoshida kike hernández roth rey brev snyder y el veterano toletero alex verdugo señores ha iniciado 69 partidos de 75 juegos que lleva el equipo de boston esta temporada y se ha consolidado como uno de los pilares en la ofensiva del equipo pateando más de 300 y pico de promedio y par de cuadrangulares por ahí así que ahí está señores lamentamos esta terrible noticia acerca de la abuela de alex verdugo que en paz descanse pasando con otra información señores vamos a hablar de los doyers de los ángeles que siguen de mal en peor y es que uno de sus prospectos o relevistas señores va a la lista de lesionados y el equipo de los doyers sufre otro duro golpe con las lesiones dice por aquí lo siguiente el bullpen de los doyers de los ángeles ha presentado diversas bajas a lo largo de la temporada 2023 en las últimas horas se dio a conocer otro golpe para el picheo de los doyers de los ángeles esto porque uno de los relevistas quedará fuera de actividad por varias semanas debido a una lesión no un día no dos días no tres días varias semanas diversos medios de comunicación informaron que shelby miller se ha convertido en la baja más reciente del roster de los doyers puesto que ha tenido que ser enviado a la lista de lesionados y estará fuera por varias semanas de acuerdo con los reportes de robert dio a conocer que el relevista ha recaído en una vieja lesión en el cuello y que lo sorprendió como pudo haber lanzado cargando con esas dolencias por lo que serán al menos al menos tres a cuatro semanas si tenerlo en el bullpen al menos escuchan esto al menos tres o cuatro semanas al parecer él tenía un problema en el cuello y volvió a recaer de esta pequeña lesión pequeña no de esta lesión y el mania se pregunta de robert que cómo era que él lanzaba aguantando su dolor hasta que ya no pudo más y dice por aquí que el derecho había regresado recientemente a la actividad tras haber pasado varias jornadas en la lista de lesionados no obstante nuevamente tendrá que frenar su participación y esto es un nuevo golpe para el equipo de los doyers de los ángeles shelby miller de 32 años de edad ha visto acción en 25 partidos en esta temporada en la cual ha conseguido una efectividad de 2.40 y que una efectividad ni tan buena ni tan mala porque vuelvo y repito una efectividad de un relevista de 2.40 para mí es mala porque porque un relevista solamente viene a tirar 3 y ni bueno un y ni hacer treado y que te hay que te suban esa efectividad 2.40 eso eso quiere decir o indica que te han hecho mucha carrera me entiende yo considero un relevista bueno que tenga una efectividad de uno para abajo si es cerrador porque lo revista ustedes saben que los relevistas ustedes saben que mayormente le dan un ínido y ni hasta 3 ya y es otra cosa pero de un solo y ni y tener una efectividad muy alta no es buena seguimos con las lesiones señores lamentablemente este año está plasmado 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 en lesiones y vamos a hablar señores de uno de nuestros dominicanos que es una sensación pero que ahora llegó otro que se parece a él que es la misma sensación vamos a hablar señores de o'neill cruz como todos saben o'neill cruz en estos momentos se encuentra en la lista de lesionado pero hay buenas noticias para el equipo de lo pirata de pittsburgh y eso es de lo que vamos a hablar a continuación el campo corto dominicano de los piratas de pittsburgh o'neill cruz quien está acostumbrándose a caminar sin problemas y a ir extendiendo la movilidad de su cuerpo ha recibido el alta para soltar el brazo pero no puede hacer swings aún cruz dejó de utilizar una bota protectora de su pie izquierdo hace unas semanas atrás y ahora está empezando el proceso para retomar la fortaleza en la parte inferior de su cuerpo como ustedes saben la lesión que tuvo fue creo que en en el tobillo pero vamos a escuchar esto dice que cruz o'neill cruz ha estado en la lista de lesionado desde el 10 de abril 10 de abril y hoy estamos a 22 de junio ya casi un mail y 12 días un mes y dos días dice por aquí luego de sufrir una fractura en la fíbula en un choque con el receptor de la humedad blanca serviz a bala serviz a bala que por cierto en ese choque si la arma de rebú porque el choque fue tan fuerte y él le dijo algo a unir bueno se iba el mal no se armó porque luego de cuando él tocó que se armó el rebuque que o'neill cruz estaba tendido ahí él como que le dijo algo por unir cruz tendido con el dolor entonces lo faló los demás compañeros vinieron y se armó el rebuque y escuchen lo que dice o'neill cruz en cuanto a esta rehabilitación me siento bien porque la dolencia no me dejará fuera todo el año pero sigue estando fuera de mi control expresó el dominicano a principios de junio estoy dejándole todo al cuerpo médico cuando ellos piensen que es el momento indicado será el momento y aparte de eso de cuando los médicos lo digan recuérdate que el tiempo de dios es perfecto cuando dios diga él le va a dar la señal los doctores y cuando los doctores reciban la señal pues ahí te darán la señal a ti recuérdate que es dios primero para que todo te salga bien pero ahí están señores eso es buena informe buenas noticias para para el equipo de los piratas o música para los oídos de los piratas porque ustedes saben que los piratas de espíritu el señor este año han sorprendido están en primer lugar en la división donde está san luis loco y esa gente increíble pero cierto y señores vamos a pasar con la siguiente información hablando de cosas inciertas cosas que sorprenden vamos a hablar del fenómeno hecho yo tan y que en los últimos días no se ha dejado de hablar de él y yo creo que la temporada completa no se va a dejar de hablar de él porque esa gente libre y por todo lo que se ha dicho por ahí este jugador no va a firmar una extensión de contrato con los ángeles ellos pues resulta señores que al parecer a yo yo tan y le preguntaron le preguntaron que si él quería caer en los doyers de los ángeles y él firmaría con los doyers de los ángeles y ustedes no se imaginan la respuesta que dio este jugador y vamos a escuchar esta información tras estar jugando en su último año de contrato con los angelinos el astro japonés yo yo tan y se convertirá en agente libre o el agente libre más codiciado de esta temporada baja entre los equipos que más oportunidad tendrían de adquirir al fenómeno nipón están los doyers los padres de san diego los meds de nueva york y los yankees de nueva york pero de acuerdo con múltiples rumores la novena angelina o los doyers sería la favorita como nuevo destino de hecho ellos tan después de su gran salud contra los doyers este miércoles o después a otani le preguntaron si si era su intención firmar con la organización de los doyers en la agencia libre y esto fue lo que la estrella bidireccional contestó o sea señores a él le preguntaron el día de ayer porque al parecer el doyers está jugando con los angelinos de los ángeles y a él le preguntaron esta información y escuchen lo que dice yo hey otani quiero concentrarme en la temporada se lo dejo a mi agente nes vale lo y yo personalmente quiero concentrarme en la temporada expresó 8 ellos tan y quien lanzó una joya de picheo en el doyers stadium ponchando a 12 bateadores en siete entradas de labor era de esperarse era de esperarse eso es un cliché señores no esperen que algún pelotero le responda en medio de una temporada sea x o sea y de que él quiere jugar en otro equipo porque a la primera instancia de que él diga algo así se le va a volver un caos la temporada los managers los dueños se va a volver un caos por eso ya yo me imaginaba lo que él iba a decir porque no es de profesional por todo lo que conlleva o todo todas las cosas negativas negativa que pueda traer decir que tú quieres jugar para otro equipo cuando tú perteneces todavía al equipo en el cual te encuentras pero señores lo que sí podemos decir nosotros ya como opinadores fuera él no se va a quedar en anaheim por muchas razones ayer yo estuve hablando que Mike Trout reveló la cifra por la cual este jugador puede firmar en la agencia libre y con él decir eso eso quiere decir que no se va a quedar en anaheim entiende porque si es de quedarse en anaheim se estuviera hablando de una extensión de contrato aunque ellos prefieren dejarlo ir y luego firmarlo de nuevo pero ahí no va a estar puede ser que caiga en los doye o en los padres o en los mejor nueva york que esos son los equipos que están supuestamente interesados en choje y otan así que ahí están señores me gustaría saber su opinión al respecto me la pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre señores los invito a que se suscriban al canal active la campanita notificaciones de león buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima